Caprichos de Jorge, más rápido, más delicioso. En el centro de Tequisquiapan, sobre la calle Juárez, a unos pasos del jardín principal, se encuentra Caprichos de Jorge. Con feria o sin feria, la sazón que debes de probar está en Caprichos de Jorge, restaurante bar. Date el gusto, trae a tu familia, se lo merecen. Comida hecha arte, Caprichos de Jorge, más rápido, más delicioso. Caprichos de Jorge